de merengue el condado de que? el condado de la salsa ahi mismito tambien el pueblo mas grande de Puerto Rico aqui mismo estamos y mira todo esto aqui ha sido para el beneficio de la familia ok? porque esto se conoce como feria de salud por tu familia y yo estoy muy orgulloso de que mi familia esta aqui conmigo alla en esa seccion ahi mira que levanten las manos ahi yo tengo mi mamá, mi hermana mi sobrina tengo tambien familia de Puerto Rico no se lo pierda la vinieron de Puerto Rico primo su nieto tia tio y le voy a decir algo tu ve esas personas ahi tia y tio acaban de celebrar 60 años de casados 60 que no son 10 ni no son 20 ni no son 30 sino que son 60 30 50 30 30 30 20 dólares 40 40 50 41 Gracias.